Coronel Carlos Feria podría ser investigado por la justicia penal militar. El tribunal estudia solicitud de la defensa. La Fiscalía Penal Militar tiene en su poder las investigaciones del caso adelantadas por la justicia ordinaria. El fiscal de la justicia penal militar general Marco Bolívar confirmó que se estudia una solicitud de la defensa del coronel Carlos Feria para que esa jurisdicción asuma las investigaciones en su contra. Pese a que en días pasado la jueza 79 Penal de Garantías de Bogotá, María de los Ángeles Díaz, determinó que el proceso no sería trasladado a la justicia penal militar, tal y como lo pidió la defensa, sino que seguirá atado a la justicia ordinaria y, conforme a ello, decidió no remitir el expediente. El jueves 30 de noviembre se conoció que la jurisdicción penal militar evaluará si toma el caso. Se envió una misionalidad para que haya un reparto, en el cual ya se designó un fiscal que tiene el caso con el cual se inició un trabajo metodológico con policía judicial, porque es muy importante recolectar las evidencias necesarias que, entre otras cosas, logren establecer que si realmente hay una conexión o relación directa con el servicio y la conducta investigada, dijo el general Bolívar, fiscal penal militar. El coronel Carlos Feria fue imputado el martes 28 de noviembre por ordenar a su subalterno la realización de interceptaciones a María Luis Mesa, ex empleada de Laura Sarabia, por la pérdida de un dinero a finales de enero que le pertenecía al antiguo jefe de gabinete de Gustavo Petro. Con la aceptación de la solicitud de defensa de Feria, la justicia penal militar evalúa si está bajo su competencia el caso. Por el momento hay un análisis del fiscal. Se está desarrollando un trabajo metodológico y ya las evidencias nos indicarán si vamos a trabajar este conflicto, agregó el fiscal, según Blue Radio. Para la Fiscalía General de la Nación, el coronel Carlos Alberto Feria, el capitán Elquis Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la oficina de polígrafos del Grupo Estudios de Seguridad y el intendente John Alexander Sacristán Borges, participaron en diversas acciones irregulares, incluida la realización de un polígrafo a María Luis Mesa. Por un lado, el coronel Feria Borges habría ordenado a subalternos la búsqueda de dinero extraviado en la residencia de Laura Sarabia, utilizando un vehículo oficial para trasladar a María Luis Mesa desde su domicilio en Soacha, Cundinamarca, hasta el edificio Galán, donde se encuentra la sala de polígrafos de la Casa de Narín. En un segundo escenario de investigación, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Borges recibieron la mesa. Le confiscaron su teléfono celular y la sometieron a la prueba, durante la cual se formularon preguntas que insinuaban la responsabilidad de la niñera en la pérdida del dinero. El viaje del jefe de seguridad de Gustavo Petro a Dubái En la tarde del miércoles 29 de noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro y una comitiva del Gobierno Nacional, emprendieron el viaje rumbo a Dubái, donde sostendrán reuniones con nuestros líderes mundiales sobre el medio ambiente y el cambio climático durante la cumbre climática COP-28. A este viaje se sumó el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de Petro y quien hoy ostenta como imputado de la Fiscalía, por el caso del polígrafo a las niñeras de Laura Sarabia. El miembro de una fuerza pública imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, hace parte de la comitiva de 13 personas, entre funcionarios del acto Gobierno, consejeros, técnicos y el equipo de seguridad del presidente. Esta es la segunda cumbre a que asiste Gustavo Petro y para esta edición lo acompañan también la primera dama Verónica Alcocer, el director del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, Carlos Ramón González, la directora del departamento de Prosperidad Social Laura Sarabia y el embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, Luis Miguel Maglán.